Iniciamos una semana muy especial, una semana que tiene un pedacito de cuaresma, un inicio del trío pascual y una celebración de ahí en adelante, la fiesta más importante para el mundo cristiano, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y la celebramos en este domingo con el Domingo de Ramos, o la celebración de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Un texto larguísimo que lo leeremos en la Pasión de Cristo, Marcos 15, 1.39. Iniciaremos afuera de la iglesia con nuestras palmas, con los ramos, y leeremos ahí el evangelio de la entrada de Jesús a Jerusalén. Y luego salimos en procesión hasta llegar hasta el templo, donde ahí leeremos la pasión. Y celebraremos la Eucaristía para dar inicio a la Semana Santa. Estamos ya en Semana Santa, Semana Mayor. Multitudes, multitudes que participen en las parroquias de la celebración de la Semana Mayor. La multitud entre a su parroquia a celebrar. Y los que no puedan, a través de Cristovisión y las redes del Padre Ramón Zambrano, van a ver todas las celebraciones y van a participar activamente. Saben ustedes que la programación que hacemos nosotros en las redes sociales de Cristovisión y de Padre Ramón Zambrano, ustedes pueden interactuar, participar, opinar, orar, todo, todo, todo. Van a vivir intensamente la Semana Santa también. Y les vamos a ayudar a vivir intensamente la Semana Santa para que sea una experiencia pascual. Todo lo que hicimos en la cuaresma, ahora en esta Semana Santa y en la Pascua, es la oportunidad maravillosa para vivir esa vida nueva que el Señor nos ha traído. Los invitaría entonces a que primero perseveren, vayan a la parroquia. Los espero en la Capilla del Pilar, ahí en la calle 72-7-71. Ahí celebraremos a las 9 y media de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 y media de la tarde. Vayan, participen, vinculense, vivan la experiencia más grande de nuestra fe y reciban todas las gracias que Dios está dispuesto a traer a Colombia, a nuestras ciudades, a nuestro mundo que tanto necesita de Dios en esta Semana. Gracias, Señor, por tu amado Hijo Jesucristo. En este Domingo de Ramos queremos recibirte y acompañarte y ser fiel a ti en todos estos momentos radicales y vitales de tu vida. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.